Lo vamos a ver más bien, lo vamos a ver más bien como una noticia en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es dentro de esta semana producir discursos, ¿verdad? Que integren una variedad de recursos y formatos y soportes, para que ustedes puedan organizar escritura, puedan organizar y conformar su parte textual y oral. Entonces, vemos la primera actividad que nos dice. Aquí dice que el cheque en el centro fue, el choque, perdón, en el centro fue entre un bus y una camioneta, porque se cruzó el peatón. En cambio, aquí dice que una moto, ¿verdad? Que una moto se chocó contra un camión y frenó de golpe. Ambos están equivocados. Yo estuve ahí y vi que el choque fue entre un taxi y una buseta porque se le dañó el semáforo. Dime. Disculpa que lo interrumpa, es que me botó el zoom para que no pongan el fuga. No, no te preocupes. Ya yo les pongo fuga cuando veo que hay 10 minutos y no se conectan. Entonces dice, creo que debemos escribir la noticia de cómo fue lo que pasó. Vamos a contestar estas preguntas en base a lo que yo les leí, ¿verdad? En qué problema se encuentran los jóvenes, qué versión presenta la revista, qué versión presenta el periódico, qué versión tiene el testigo y qué problema suscitan tantas versiones sobre un mismo hecho y cuál debería ser la característica de una noticia. Entonces, les vuelvo a poner esta parte de acá, ¿verdad? Nos dice, tenemos a la chica que está leyendo el periódico y ella nos cuenta que la noticia dice que el choque fue en el centro y que fue entre un bus y una camioneta porque se cruzó un peatón. Es decir, que para evitar matar al peatón, esos dos carros se tuvieron que chocar. En cambio, el chico, ¿verdad? Que está leyendo la revista. ¿Qué nos dice el chico que está leyendo la revista? En cambio, aquí dice que una moto se chocó contra un camión. Ahí ya tenemos dos diferentes opiniones, dos versiones diferentes de lo sucedido. ¿Qué pasa muchísimo en las noticias cuando nosotros las vemos? Enca, a diferencia de lo que dice la testigo, ¿qué nos dice la testigo? Ambos están equivocados. Yo estuve ahí y vi el choque. Fue entre un taxi y una bicicleta porque se dañó en el semáforo. ¿Verdad? Hay diferentes causas de por qué fue el choque. Esa es la diferencia. La primera fue culpa de un peatón, según el periódico. Fue culpa de la moto en la revista y en la versión de la testigo, pues, fue culpa del semáforo que se dañó. Entonces, en base a esto que ya conocemos, podemos responder. ¿En qué problema se encuentran los jóvenes? ¿Cuál sería el problema que tienen estos jóvenes? ¿Cuál sería el problema que tienen estos jóvenes? Mis, que cada uno tiene distintas formas. Versiones. Cada uno tiene una versión diferente, ¿verdad? De lo sucedido. ¿Qué versión presenta la revista? Mis, ¿viamos esa pregunta? ¿O la contamos así? Si no me equivoco, ¿Las tienen en el taller? ¿En el taller? Sí, estoy tratando de que todo... ¿Sí, mira, las tienen en el taller? No, solo véanlo, obsérvenlo. Tómenme una foto. Miren que yo, 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 este... Me salí de la reunión porque mi computadora se me está reivindicando. Pero, porque entonces... Obvio que hay que hacerlo. Estamos respondiendo estas preguntas. Entonces, ¿qué versión se presenta en la revista? Si tienen el taller impreso, lo pueden hacer directamente en el taller. Estoy tratando de hacer eso, de que su taller contenga todo lo que ustedes tienen que responder para que no tengan que estar escribiendo preguntas o cosas así. Sí, ¿puede poner el diálogo, por favor? Por supuesto. Bien, vamos a responder entonces esas preguntas en base a el diálogo y a la escena que tenemos allí. ¿Me da permiso para apagar la cámara y ir a ver la hoja? Vaya. Tengo cuatro nominadas a corrección de cámaras. Chicas, sí son mujeres. Así que, chicas, si ustedes no corrigen la posición de su cámara. Yo creo que nos damos cuenta, ¿verdad? Qué es lo que se nos ve y qué es lo que no se nos ve en la cámara. Entonces, si ustedes no corrijen esta situación. En base a eso hay que hacer las preguntas. En base a esto respondemos las preguntas. Por ejemplo, ¿en qué situación se encuentran? En el tema de las versiones, ¿verdad? En el que los jóvenes tienen estos problemas y que no saben cuál es la versión correcta. Y ahí nos pregunta qué versión tiene la revista, qué versión tiene el periódico y qué versión tiene la testigo. Si volvemos a leer la primera parte del diálogo, ¿verdad? Vamos a encontrar cuáles son esas versiones que tienen cada uno de ellos. Qué versión está leyendo en la revista, qué versión está leyendo en el periódico. Y qué fue lo que según vio la testigo. ¿Qué versión está leyendo en el periódico y qué versión está leyendo en el periódico? Bien, entonces, nos pregunta, la más importante, porque las otras solo son básicas de responder textuales. ¿Qué problemas se suscita tener tantas versiones sobre un mismo hecho? ¿Cuáles ustedes creen que sean estos problemas? ¿Qué pasa si yo digo una cosa, el otro dice otra cosa y todos tenemos una versión diferente? Puede causar un dilema. ¿Un testigo? Puede causar un dilema. ¿Qué otro problema puede causar? ¿Qué problema puede causar? Es que no sabemos a quién creer. No se sabe. Imaginémonos, vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que Cielo les dice a ustedes que yo estoy embarazada. Pero Valeria dice que yo simplemente estoy gorda, ¿verdad? En cambio, alguien que ya me vio en la calle dice que estoy en ambas situaciones. Entonces, ¿qué sucede cuando tienen esas tres informaciones diferentes? Se crea una discusión y no saben a quién creer. ¿Qué pasa si no está metiendo? Oye, ¿qué es lo que uno está metiendo? Le preguntamos a la amiga. Le preguntamos a mi hijo. Le preguntamos a mi hijo. Cuando tenemos diferentes versiones de un mismo hecho, ¿verdad? Cuando tenemos diferentes versiones de un mismo hecho, como lo dicen ustedes, se crea un dilema. Y esto produce una falta de veracidad que debería ser una de las principales características de una noticia, ¿verdad? Imagínense si el uno le dice que sí, que es blanco, y el otro le dice que no, que es negro, y el testigo viene y le dice es gris. Entonces, allí no sabemos a quién creerle, se nos forma un dilema, ¿verdad? Y esto empieza a perder veracidad. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Háblenme de un medio de comunicación que ustedes digan que no tiene veracidad, que siempre, por lo general, exagera las noticias o no las cuenta como es. Que, por lo general, eso, ¿en dónde lo vemos? La extra. Ay, qué cruel. Yo hablaba de los medios digitales. Actualmente, actualmente, existen muchos programas, ¿verdad? Muchos programas digitales. No encasillemos a todos, porque es verdad que no son todos. Pero sí, en su gran mayoría, por lo general, no profundizan las noticias, es decir, no la investigan a fondo. Porque imagínense, volviendo al ejemplo que yo les puse, el simple hecho de decir que yo está, que me vieron y que yo estaba embarazada porque quizás estaba gorda. O que alguien les haya dicho que yo estaba gorda, pero quizás no se haya preguntado si puedo estar enferma. Entonces, ahí hablamos de algo donde no se profundizó y se generan chismes, se generan rumores y eso hace que se pierda una de las grandes características de la noticia. Porque quizás alguien que quiso decir eso, no es que alguien lo haya dicho. Mi, mi, yo conozco una página, sí. Tampoco es que estoy embarazada antes de que ahí saquen conclusiones. Tampoco es que estoy enferma. Entonces, allí se crean estas faltas de veracidades, ¿verdad? Porque no hubo un proceso de investigación, que es una de las principales características para poder tener una noticia. Vamos a leer esta versión de la noticia, ¿verdad? Tenemos a la versión 1. Y le vamos a pedir, por favor, a Jürgen, si están amables, nos ayudan leyendo. Jürgen, Jürgen está en Guayaquil. Sí, voy a estar en Guayaquil. Una moto chocó con un camión en el centro de la ciudad. El chofer del camión habría frenado de golpe. Ayer, alrededor del mediodía, un camión se frenó sin previo aviso. Fue el causante de un accidente en la esquina de las calles Rocafuertes y Sucre. Ambos vehículos circulaban por la calle Sucre, con sentidos norte-sur. Antes del momento, no se conoce la razón por la cual un camión que transportaba papas se detuvo repentinamente en la esquina de la calle Rocafuertes. Esto causó que la motocicleta que iba detrás se chocara contra el camión. Aunque, por suerte, no hubo heridos. Que lamentar, el chofer del camión tuvo que pagar al motociclista por la rotura del faro de la moto. Bien, ahí tenemos la versión 1 sobre el choque, ¿verdad? ¿En dónde estaba esto? ¿En la revista o en el periódico? ¿En el periódico? Mira, en vez de que ellos crean que hayan visto el choque, en vez de que ellos crean cuál es el verdadero, puede ser que haya habido tres choques. Solo hubo un solo choque que se ha contado en diferentes versiones. ¿Quién decía que se había chocado una moto y un camión? ¿La revista, el periódico o la señora? La revista. Vamos a leer la versión 2, entonces. Vamos a pedirle, por favor, a Farro que nos ayude con la lectura. Choque de bus y camioneta en el centro de la ciudad. Al mediodía de ayer, un bus y una camioneta chocaron en la esquina de la calle Sucre con Rocafuerte. El choque se produjo debido a que un peatón cruzó la calle sin prestar atención al semáforo. El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 12 y 5. Hora de este domingo cuando un bus de cooperativa Buenavista circulaba con sentido norte-sur por la calle Sucre. Al momento de rebasar la esquina del cambio del color, el semáforo, por lo que el bus frenó al raya. Por tal razón, la camioneta que venía detrás impactó al bus. Afortunadamente no hubo herido, pues el peatón alcanzó a cruzar la calle. No obstante, fue detenido por un policía obligado a pagar los daños causados a la camioneta, cuyos faros se rompían debido al impacto. Gracias. Bien, ya leímos las dos versiones, ¿verdad? ¿Esta versión en dónde estaba? ¿Periódico, revista o en la red de señal? En el periódico. Era la versión del periódico, ¿verdad? Entonces, en base a esto que nosotros hemos leído, ¿verdad? Vamos a ver qué datos, ¿verdad? Se asemejan a los testigos del choque. Y a partir de los cuales escribiremos la noticia que sucedió en realidad. Entonces, vamos a señalar, ¿verdad? Los datos que nos da la testigo acerca del choque. Y a partir de eso vamos a escribir nuestra noticia real. Porque tenemos dos versiones, pero ninguna de las dos se parece a la que nos está diciendo la señora. Entonces, dentro de la primera versión nos dice que el choque fue entre un taxi y una buceta. Que los dos cruzaron la boca calle al mismo tiempo. Puedes decir que estaban cruzando uno de una intersección y el otro de otra intersección. Como decir, uno venía por una calle y el otro venía por otra calle. Por eso luego se intersectaron. Se dañó el semáforo. Señalaba en verde para ambas vías. Sucedió en la esquina de las calles Sucre y Rocafuerte. El taxi iba por la calle Sucre. Y el coche fue leve. Solo se dañaron los parachoques de los dos vehículos. Los choferes de los dos vehículos dividieron los gastos de reparación. Y había mucha gente a esa hora. Estos son todos los datos que nos dio la señora, ¿verdad? Que nos dio la señora para poder especificar. Para podernos contar qué fue lo que sucedió. En base a eso nosotros vamos a escribir una noticia real. Que tenga parecido a la versión 1 o versión 2. Pero esta vez con la información real. Para esto primero vamos a ver los aspectos de cómo la vamos a escribir. La creación de una noticia o la escritura de una noticia. La redacción de una misma. Necesita de cuatro parámetros. De planificación, de redacción, de revisión y de publicación. ¿En qué se basa la planificación? Matías Zambrano. La planificación se va a identificar anticipadamente. ¿Por qué se escribirá una noticia? ¿Sobre qué hechos se escribirá? ¿Quién la va a leer? ¿Y qué se va a decir en ella? Luego se recogen la información sobre el hecho. Tomando como base las seis preguntas claves. A las que responden una noticia. Bien, hay seis pausas claves a las que responden una noticia que ya la vamos a ver. Ashley, ¿puedes leer por favor en lo que se basa una redacción? Redacción. Se redacta la noticia conforme a su estructura, cuidando que se dé toda la información necesaria. Plaza, revisión. Se relee la noticia y se considera qué aspectos se deben corregir. Se puede revisar y corregir el texto todas las veces que se considere necesario. Gracias. Mis, pasamos eso. Pasamos, eso te escuché. Sí, o sea, lo hacemos en acuerdo. No, no es necesario. Gus, ¿qué puedes leer por favor en qué se basa la publicación? La publicación es la estructura de la versión definitiva de la noticia, para que pueda ser leída por los destinatarios. Bien, les voy a dar un momento para que ustedes, o si no me equivoco, confirmenme algo. ¿Esto lo tienen ustedes en el taller específicamente? Sí, confirmen. Tenemos esa cosa en la que está la información y abajo de un espacio para escribir. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer en base a esto? Vamos a utilizar esas ideas, ¿verdad? Para escribir una noticia. Va, que tiene que ser igual a la que nosotros leímos, tanto de la versión del periódico, como la versión de la revista. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Lo vamos a hacer como un trabajo grupal. Yo no sé si ustedes hace unos días, yo les había enseñado que podía dividir en grupos. Miren, en inglés ya hemos visto eso varias veces, que nos mandan a salas pequeñas reducidas. Exacto. Entonces, qué bueno que los conocen. Voy a generar los grupos, ¿verdad? Aleatoriamente. Voy a crear solamente cuatro grupos, o sea que van a haber algunos integrantes dentro de su grupo. Y luego voy a hacer un Padlet donde ustedes van a subir la noticia ya creada, ¿verdad? A esta noticia ustedes le pueden agregar una imagen, le pueden agregar un texto diferente. El punto es que quede como que si yo estuviera leyendo un pedazo de un periódico, una noticia en una revista, en eso se tiene que basar su información. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vamos a hacer o de lo que vamos a trabajar? Mis. Mis. ¿Eso se trabaja cada uno individual o lo tenemos que hacer todos en grupo? Una noticia por grupo. O sea, que ustedes pueden ir a por... Sí, le ponemos el nombre del grupo. Perdón, Lima, no te entendí. Le ponemos el nombre del grupo. Claro, le ponen... Sí, lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que crear una noticia. Sí, la noticia debe ser en base a los datos, ¿verdad? Que nos brindó la testigo de lo que realmente sucedió. Sí, se puede hacer computadora. Tienen que hacerlo a computadora porque lo tenemos que publicar en Padlet. Entonces, cuando usted lo publique, ¿verdad? Le puede subir una imagen. Yo creo que todos hemos trabajado con Padlet, ¿verdad? Para nadie es nuevo. Yo no, mi. Es una pizarra para publicar, ¿verdad? Es como que yo les diga, escriban en la pizarra y listo. Así mismo es Padlet. Ustedes pueden allí publicar su noticia. Pueden publicarlo en formato de imagen para que se les haga más sencillo. Cuéntenos. Sí. Ni se puede hacer de cuadernos. No, yo, bueno, tendrían que también tener la misma noticia, la misma redacción, la tienen que tener en su taller. Así que ahí lo pueden ir analizando. Pero el objetivo de la tarea grupal, ¿verdad? El objetivo de la tarea grupal es que me presenten una noticia por grupo. Puede decir que voy a tener cuatro noticias porque voy a tener cuatro grupos. Ninguno puede decir cosas diferentes. Quizás en la redacción, la forma en la que ustedes ubiquen las ideas, sí. Pero no es que el uno me va a decir que un camión se chocó contra otra moto. No, porque aquí ya están los datos específicos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que se chocaron? ¿Dónde se chocaron? ¿Cómo se chocaron? La noticia la van a hacer en base a estos datos que ustedes tienen aquí, que también los tienen en el taller. Por lo tanto, no es necesario que yo se los tenga compartidos. ¿Me hizo el postramar? A ver, vuelvo a explicar y a recapitular. Dime, Giselle, tu pregunta. ¿Va a haber una asignación para eso? No, esto va a ser en Padlet. Luego yo lo reviso en Padlet y le subo la calificación grupal a Edmod. Una cosa. A ver. Si lo van a subir en Padlet, ¿dónde lo tendrían que hacer? Lo tendrían que hacer a computadora, ¿verdad? Como también lo tienen que hacer en su taller, ¿verdad? Una vez que ustedes ya lo terminen de redactar grupalmente, o una vez que ustedes ya lo terminen de escribir, ya lo pueden escribir a mano en su taller. O también pueden pegar una figura porque no es doble que estén haciendo doble trabajo a la vez y ya lo están haciendo en grupo. Entonces, no entiendo si lo pueden hacer en su cuaderno. No entiendo cómo lo harían porque tienen que tener una figura, tienen que tener una noticia. Pueden hacer su... Recuerden que la noticia tiene un título, ¿verdad? Un título que debe ser diferente. Que se puede hacer con WordArt, ¿verdad? Entonces, preferible que lo trabajen en Word o en PowerPoint. Entonces, el tema de trabajarlo en el cuaderno, no lo veo doble, no lo veo ágil para el trabajo porque no es un trabajo para mañana, es un trabajo para el cual les quedan 20 minutos para realizar. Así que si ya no hay... Ya no hay más dudas, pues... Mis... Dígame. Este, solo los líderes tienen que subir el trabajo o lo suben todos los compañeros del grupo. No, yo específicamente voy a designar a personas para que hagan el tema de... De la división. Ok, gracias, Mis. Listo. ¡Gracias!